¿Qué es Little Nightmares? ¡Hola a todos! En este video les voy a hablar sobre uno de mis videojuegos favoritos, porque tengo muchos, pero este es de mis gustos más recientes en los últimos cinco años. ¡Little Nightmares! Si de puro milagro no lo conoces, prepárate para sumergirte en un mundo oscuro y misterioso lleno de emociones intensas. Little Nightmares es un juego de aventura y rompecabezas desarrollado por Tireser Studios y publicado por Bandai Namco Entertainment para Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Te pone en la piel de Six una pequeña niña atrapada en un lugar llamado Las Fawces, que es una especie de barco gigante habitado por criaturas extrañas y aterradoras, supervisado por la dama, la supuesta líder del lugar. Tu objetivo principal es ayudar a Six a escapar de este lugar siniestro y descubrir los secretos que se esconden detrás de él. Lo que me encanta de Little Nightmares es su estética única y su atmósfera inquietante. Los gráficos son simplemente impresionantes, con cada detalle cuidadosamente diseñado para sumergirte por completo en este mundo oscuro. Los escenarios son variados, y te mantendrán constantemente en preocupación e inquietud, ya que nunca sabes qué sorpresa te espera a la vuelta de la esquina y sobre todo cómo acabará todo esto. Además de su aspecto visual, el juego también destaca porque su jugabilidad es bastante cómoda y sencilla. Tendrás que resolver una serie de acertijos y enfrentarte a desafiantes obstáculos para avanzar en la historia. La tensión se va acumulando a medida que te adentras más en Las Fawces, lo que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Otro punto fuerte de Little Nightmares es la narrativa. Aunque no hay mucho diálogo, la historia se cuenta principalmente a través de la exploración y las acciones de Six. Te sentirás intrigado por los eventos que se desarrollan a tu alrededor y querrás descubrir qué está pasando realmente en este lugar misterioso. En resumen, Little Nightmares es un videojuego imprescindible para los amantes de las emociones fuertes y las experiencias únicas. Su estética visual, su jugabilidad desafiante y su historia intrigante lo convierten en una joya que no puedes dejar pasar. ¿Estás listo para enfrentarte a tus peores pesadillas y ayudar a Six a escapar de Las Fawces? ¡Entonces no pierdas más tiempo y sumérgete en este increíble juego! Espero que les haya gustado esta recomendación. Si ya han jugado Little Nightmares, déjenme saber qué les pareció en los comentarios. Y si aún no lo han probado, ¿qué están inspirando? ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!